Súma le vigor a tu mente al ritmo de la música. Todos sabemos que la actividad física es muy beneficiosa para contrarrestar el deterioro mental al pasar de los años, pero, ¿mejor es bailar? Según científicos de la Universidad Masarik de Berno, podríamos mejorar nuestra calidad de vida cognitiva en la edad adulta con una simple rutina de baile. Esto se demostró a través de un estudio aplicado a un grupo de ancianos de aproximadamente 70 años quienes tomaban clases de baile varias veces por semana, no solo escuchando la música sino hablando al mismo tiempo, lo que puede ser una excelente sincronización sin perder la concentración en ambas actividades. Es a través de la aplicación de resonancias magnéticas, antes y después de la actividad que se puede comparar la docilidad cerebral. Por lo que la jefa de la investigación, Irena Rectorová, del centro CITEC explica que esto no frenará los efectos de los años en el cerebro, pero sí volver más lento el proceso, dándole lucidez durante más tiempo y evitar el Alzheimer, pero para constatar este descubrimiento se necesitan mucha más recolección de datos. Por otra parte los mismos ancianos que asisten a estas concentraciones de bailes, podrían dar veracidad a ello, afirmando que desde que bailan se sienten más concentrados en su vida diaria, son más lúcidos y tienen una mejor memoria, incluido puede ir a hacer compras sin necesidad de una lista, recordar cada uno de los cumpleaños de hijos y nietos. El baile es vida, la vida es bailar.